La jornada del domingo dejó a Coronel Bolognesi clasificado a la segunda ronda. El cuadro escarlata consiguió clasificar como primero del grupo A y avanza a la siguiente fase, esperando por su flamante entrenador que es Flavio Maestri, además de sus refuerzos. Esta vez el Bolognesi ganó 4 a 2 al mariscal Cáceres de Calana. Los dos primeros tantos vinieron a través de Guillermo, el gato Velasco, en el minuto 10 y 27 del primer tiempo del encuentro. El presidente quería el triunfo para enfrentarnos a cualquier rival que esté presente. El Cáceres también juega, por eso estuvo bien plantado. Para los jugadores del Cáceres no fue difícil empatar el marcador, pues Yera Lea anotó al 29 del primer tiempo. Estuvo bien, creo que al final siempre hay que apoyar al árbol, siempre tenemos que estar ahí y se dio las cosas como nosotros queríamos. Mientras celebraban el gol, los mariscales a través de Ricardo Justo empataron el partido con otro gol. Sin embargo, la felicidad no les duró mucho, pues tres minutos más tarde, Ángel Cornejo no se quedó atrás y anotó el tercer gol, y a los 35 del mismo tiempo, Richard Mamani selló el triunfo del equipo escarlata. Si bien el mariscal Cáceres perdió el encuentro, también clasificó a la próxima fase de la etapa provincial de la Copa Perú, con seis puntos, mientras que el bolo con siete. Gracias.